Música ¿Por qué cuando voy al colegio me tardo más si voy caminando que en bus? O si decido viajar de una ciudad a otra, me tardo menos si lo hago en avión que por tierra, si recorro las mismas distancias. Ya hemos visto que moverse significa cambiar de posición, pero ¿qué sucede si relacionamos este cambio de posición con el tiempo que tardamos en realizarlo? La velocidad media es una magnitud vectorial que relaciona la variación de posición, es decir, el desplazamiento, con el tiempo que tarda en darse. Y hoy hablaremos sobre la velocidad media. Música Para tener un mejor entendimiento de la clase de hoy, debes conocer sobre, movimiento, sistemas de referencia, vector posición, trayectoria y desplazamiento. La velocidad es la relación entre el desplazamiento realizado y el tiempo que el objeto tarda en realizar dicho desplazamiento. Desplazar se significa cambiar de ubicación de un lugar a otro. Ahora relacionaremos ese cambio de posición con el tiempo que tarda el objeto en realizar ese movimiento. Esta magnitud física se denomina velocidad media. La unidad según el sistema internacional para esta es el metro sobre segundo, aunque en nuestro medio es muy utilizada la unidad kilómetros sobre hora. Veamos un ejemplo. Eres un controlador de vuelo de la torre de control del aeropuerto y una avioneta pide permiso para aterrizar cuando esta está en la posición A, 50I más 75J kilómetros. Tu reloj marca las 13 y 15. Finalmente la posición de aterrizaje fue B, 2I más 3J kilómetros. Y tu reloj marcó las 13 y 30. Para determinar la velocidad media, primero calcularemos el desplazamiento entre los dos puntos. Es decir, D es igual a posición final menos posición inicial. Sustituyendo los valores vamos a obtener D es igual a 2I más 3J menos 50I más 75J kilómetros. Resolvemos algebraicamente, recuerda los signos, y vamos a obtener D es igual a menos 48I menos 72J kilómetros. El intervalo de tiempo es de 15 minutos o lo que es lo mismo 0,25 horas. Estas 0,25 horas la obtenemos dividiendo 15 entre 60. Entonces la velocidad media la obtenemos así. Velocidad media es igual a menos 48I menos 72J dividido para 0,25. Aplicamos las operaciones. Velocidad media es igual a menos 48I dividido para 0,25. Igualmente menos 72J dividido para 0,25. Y vamos a obtener un resultado de velocidad media igual a 192I más 288J kilómetros sobre horas. El vector tiene la misma dirección y sentido que el vector desplazamiento. La rapidez media no es otra cosa que el módulo de ese vector y relaciona la distancia en línea recta entre los dos puntos con el tiempo que el objeto tarda en realizar dicho desplazamiento. En este caso podemos calcular la velocidad media utilizando el teorema de Pitágoras. Es decir, velocidad media es igual a la raíz cuadrada de 192 al cuadrado más 288 al cuadrado. Realizando las operaciones obtenemos que la velocidad media es igual a 346,13 kilómetros sobre horas. En la clase de hoy hemos aprendido que la velocidad es la relación entre la variación de posición y el intervalo de tiempo. Un intervalo de tiempo es la diferencia de medidas de tiempo entre las que ocurren dos sucesos. La velocidad media se le obtiene matemáticamente dividiendo el vector desplazamiento para el intervalo de tiempo. La rapidez media es la relación entre la distancia recorrida y el intervalo de tiempo. Recuerda no confundir velocidad media con rapidez media, ya que una es una magnitud vectorial y la otra es una magnitud escalar. Para obtener la rapidez media simplemente podemos calcular el módulo de la velocidad media. Es por eso que el avión llega más rápido que el bus porque su velocidad de desplazamiento es mayor. Es por eso que para llegar a tiempo a mis clases voy en bus y no caminando, porque así tengo una mayor velocidad de desplazamiento. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que estos conocimientos te sean útiles para entender el fenómeno del movimiento. ¡Qué bien! Acabo de reservar un paseo en globo aerostático para mí y mi familia. Jack Charles, fascinado por los globos aerostáticos, construyó sus propios globos que funcionaban con gas hidrógeno. Precisamente por eso estudió la relación existente entre el volumen de un gas y su temperatura. Te invito a que hablemos sobre la ley de Charles. Para comenzar, debes tener un conocimiento previo sobre Las propiedades de los gases, especialmente la teoría cinética, que describe cómo se comportan los gases a nivel molecular. Si tienes dudas acerca de estos temas, puedes volver a ver el video titulado Propiedades de los gases. O si tu duda es en matemáticas, revisa tu texto correspondiente a esta materia. Ahora veremos cómo se determinó la ley de Charles y qué afirma. Charles escogió como variable independiente, es decir, la acción, la temperatura del gas. Y como variable dependiente, es decir, la reacción, el volumen. Para eso, se puede tener un recipiente como el que estamos viendo, que tenga un émbolo en la parte superior, que se pueda mover hacia arriba o hacia abajo con total libertad. El recipiente se calienta, se va notando la temperatura y el volumen del gas. En este caso, ¿qué variables debía mantener constantes para que no afectaran su experimento? La cantidad de gas usado en el experimento y la presión. En este caso, el gas está expuesto a la presión atmosférica, que es constante durante el tiempo que dura el experimento. Las conclusiones de este experimento dieron lugar a la ley de Charles. Lo que Charles descubrió fue que, al aumentar la temperatura, aumentaba el volumen del gas. Si disminuía la temperatura, disminuía el volumen. En otras palabras, la temperatura del gas y su volumen son directamente proporcionales. ¿Por qué ocurre esto? Como recordarás, de la teoría cinética molecular de los gases, la temperatura del gas es una medida de la energía cinética de sus moléculas. A mayor temperatura, las moléculas se mueven más rápido, los choques con las paredes del recipiente aumentan y, si las paredes del recipiente tienen la posibilidad de expandirse, lo harán. Si se retira el fuego, su energía cinética irá disminuyendo y volverá a su volumen inicial. Volvamos al ejemplo del globo aerostático. El globo se llena con aire caliente porque el aire se expande al calentarse. Si mantenemos la temperatura, el globo se mantendrá inflado. Si graficamos el volumen versus la temperatura, obtendremos un gráfico de una línea recta. En el caso de este gráfico, la temperatura fue medida en grados centígrados. Vemos que la recta no pasa por el punto 0,0. Si se extiende la recta para encontrar a qué temperatura se obtiene un volumen de 0, vemos cómo coincide con menos 273,15 grados centígrados. Charles fue el primero en darse cuenta de que esta sería la mínima temperatura posible en la naturaleza, porque independientemente de la presión que se usara, se llegaba al mismo valor. Hoy conocemos este valor como el 0 absoluto de temperatura. Para obtener una recta que pase por el punto 0,0 y que la ecuación resulte más sencilla, se debe realizar la gráfica cambiando las unidades de temperatura a grados Kelvin. La pendiente de esta línea recta es una constante, a la que llamaremos constante de proporcionalidad. Ahora que la gráfica corta en el punto 0,0, la expresión matemática de la ley de Charles queda de la siguiente manera. Volumen es igual a constante por temperatura, donde K es la constante de proporcionalidad. Despejando la ecuación, se obtiene que el volumen del gas dividido para la temperatura en Kelvin es igual a una constante. Por esta razón, la ley de Charles se expresa de la siguiente manera. Si dividimos el volumen del gas con respecto a su temperatura absoluta en un momento inicial, este debe ser igual al cociente del volumen y la temperatura absoluta en el momento final. Veamos un ejemplo de cálculo. Un globo aerostático tiene un volumen de 9,000 metros cúbicos, mientras el aire en su interior se encuentra a una temperatura de 100 grados centígrados. Si se hace descender su temperatura a 80 grados centígrados, ¿cuál sería su nuevo volumen? Usemos la ley de Charles para calcularlo. Primero, debemos recordar que la ecuación fue establecida para temperaturas absolutas, es decir, en Kelvin. Por ello, debemos transformar los datos que vienen dados en grados centígrados. Luego, escribimos la ley de Charles y reemplazamos los valores. Despejamos el volumen del momento 2 y así obtenemos que el nuevo volumen es de 8,517,62 metros cúbicos. En resumen, hoy hemos aprendido que Charles descubrió que al mantener constante la cantidad de gas y la presión, el volumen es directamente proporcional a su temperatura. Por tanto, si se aumenta la temperatura del gas, aumenta el volumen y viceversa. Hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Espero que estos conocimientos te sean de utilidad. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!